JINGLE BEAR, JINGLE BEAR, SUZU GANARU SUZU NO RISMU NI HIKARI NO MAGA NA Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro Y nosotros somos LEGENDA Z El dia de hoy? Di lo tuyo SUMMONS! Asi es tenemos el SUMMONS! El SUMMONS! De Goku Kaioken Super Saiyan En este caso pues vamos a ver SUMMONS! Vamos a empezar primero con una grabación que hice en la noche Porque no me aguanté De mis 30 De mis 30 piedras del primer SUMMONS que hice Vamos a ver Vamos a ver Ya esta aqui en pantalla Oh dios mio Hola verga wey Hola verga Ya tenemos la nueva animacion Muchachos porque ya esta la nueva actualizacion Asi es De Del app Asi es y mira PUM Super Saiyan 1 Wow Inquerible Empezamos terriblemente mal Pero Me doy cuenta Pero magenta Las animaciones muchachos Y ese Gohan Ese Gohan es muy chido Es una chingoneria la verdad Este pero Pues las nuevas animaciones En lo que pasa este sábado Que no fue muy muy grato Este Pues las nuevas animaciones Builds Con Wizz Ese es un garantizado Este puede salir Senosama Las letras en dorado También significan Un feature Este Puede salir la animacion De Goku Super Saiyan 2 y 3 Del aniversario Este Hace como 3 Y dice 2 Y todo el desmadre Este También se puede fusionar Aunque no este Vegeta ¿No? También se puede fusionar Sin que este Vegeta Así es Y Este Wizz puede Rehacer el tiempo Digámoslo así Para que Somos porquería Sea mejor ¿En serio? Así es Si 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 Este Y entonces Hay varios significados Si quieren luego Hacemos un video de eso De que significan Las animaciones Y pues Daría bueno Pues veremos eso ¿No? Pero bueno Frank A ver pues aviéntate Tus 30 Antes de eso Por favor Ahorita Ahorita Echenme la mano Con tu Con tu click Tú no te preocupes Está grabando Y le pico Close Ok Ahí está mi login Bueno ahí está Ya lo vieron Ya lo vieron Ok Ahí está mi Bueno vamos con mis Summons Vamos con mis Primeras 30 piedras A ver si es cierto A ver si es cierto A ver si me ayuda La nueva animación O algo así A ver que tal Mira Trunks con Mike Significa que es un feature Pero la trae cargando Si 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 Significa que es un feature O Arida Así es Y a ver que pasa Acompáñenme a ver este Somos que suena Que está chingón A ver si se vuelve Super Saiyan Dios Calle o Ken No 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 Puede ser que no Pero pero hay Es un feature muchachos Entonces a ver si el juego Ya quiere a Frank Desde hace mucho tiempo Claro Claro que no Claro que no Claro que me tiene que servir El único que Bueno pero igual Igual sale otro Igual sale otro Quien sabe A ver si el juego Quiere a Frank Si 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 Un chingo Te he enojado Que juegas ahí ahora más Pues si Yo me enojaría también Mira Hit Ahí está Ok Le puedo abrir un tercer camino Ok Ahí está Ahí está Uy Hice el intelecto Muy buen Somón Muchachos La verdad Si Pero Si pero no Pero si Pues yo voy A ver que me sale Muchachos A ver que pasa Uff 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 Ya vemos Ok Viene con regueta Creo que si es combo Si Se va a fusionar Si Super Saiyan Dios Super Saiyan De hecho ya se puede hacer Que bueno que mantuvieron Que bueno Y se extiende más Y se hace más grande El Hame 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 Que bueno que mantuvieron Lo de la voz de Vegeta La neta si Está bien chido eso Ok Ahí viene el Goku Digo a ti que te ha salido Todo últimamente Ahí Esperemos que si Yo espero que salga el Goku Esperemos que si Yo también Por lo menos el show Que ellos vienen contigo Entonces Hit Mira Hit Es mi primer camino de Hit Está bien No no tengo ni una sola bronca Con eso Yo no quiero que me salga Jiren A mí cualquiera me sirve, la verdad Yo espero que no me salga en ninguno de estos Amos Bardock Super Saiyan 3 Porque, pese a que me sirve, no lo quiero Pero bueno, ok Otro hit, está bastante bien Muy bien, voy, vamos a ver qué pasa ahora ¿Cuánto te vas a aventar? Me alcance para dos más, güey ¿Te vas a aventar dos? Sí Veamos entonces Ok, viene Whis, tal vez, tal vez Rebobina el tiempo, tal vez Tal vez No lo sabemos, güey ¿Cómo sabes si se roba el tiempo o no? Pues a la mitad del somo se rebobina Ah Super Saiyan 3 Veamos, veamos Qué nervio Ah, pensé que era el Vegeta de Pierce No, 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 ya lo conozco a este Rebobina, rebobina el tiempo Rebobínalo, por el amor de Dios ¿O no? Ah, que dijeron, cambio pantalla Bueno, pero la verdad Hit para el primer multisamon de ambos Está bastante, bastante bien Es una muy buena unión Y ahora más con Camino Y ese Goku Fue culpa de Yamcha Ya vamos No rebobinó el tiempo No rebobinó el tiempo Fue culpa de Yamcha Porque Yamcha estaba ahí así Ah, güey Trunks Mai Al huevo Pero viene Yamcha, güey Viene un feature No importa No importa A ver si vemos Al Goku Super Saiyan 3 Mira Ahí está la animación Dos, tres Ojalá sea Kaioken Kaioken, Kaioken Qué húbulas Oye, están padres las nuevas animaciones Sí Está súper padre, la verdad A ver qué Está tan bueno de hacer multisamons Exacto Sí, la neta sí Puede salir Senosama Así de todo asomado Es lo único Es lo único Como medio X que sí tiene el sensei A huevo Ahí está El nuevo Kusibar Show Que es muchachos A huevo Y ya está bien Verga la animación Entonces Yes Senosama Senosama si sale Implica que es Un feature Que tú no tenías Ah, ok Ajá Entonces está súper Ah bueno Y ahí está la contraparte A huevo Güey, a huevo Ya, ya Ya, ya Sabemos que el juego Te sigue queriendo a ti Quiere que vuelva ¿Verdad? No, la verdad Y ahí Mira Mi primer camino De este Vegeta Güey, qué buen summon Está saliendo todo Güey, a huevo Desde hace como siete summons Güey Bien, 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 bien Bueno, vamos a ver A mí qué pasa A ver si sale algo Que me sirva A todo chura Algo nuevo Que de hecho Lo único nuevo sería Ahí va, ahí va Ahí va el Goku Claro Puede ser Super campechano No te preocupes Ahorita se funciona con Buu Sobre todo Ay, muchachos A huevo La animación está ahí Ahí está Venga Venga, venga Frankie, venga No te desanimes No, ya Venga Ay, huevo Huevo Napa 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 Bueno, como al parecer Ya es constante en este canal Me salen todos los personajes Me sale todo Todo el banner Me sale todo el banner No solo el nuevo A mí me sale todo lo que ya tengo Bueno, pues voy por mi último Muy bien Voy por mi último A ver qué tal Pues bueno, en general basura Pero bueno Ok, Vegeta 18 18 y Buu Se queda base Y se va en chinga Ok, no Tal vez No sé No sé Desconozco el significado De todo esto, güey Desconozco en verdad No sé qué chingas va a pasar No, ya no sé Yo tampoco Yo tampoco sé Ok, te chingan Te chingan A ver Hoy, hoy, hoy Oh, no mames O sea, ya con eso Para cuando sale Le sube el super ataque Ok Y el último De hecho no, porque es Ah, no mames No tenía GoWasu Jueves Qué buenos son Ay, a huevo Bueno, muchachos Como siempre En este canal Al parecer Desde hace Dos meses para acá O tres Ajá Este Pues te sale todo Y me sale repetido todo No, entonces Da igual No, no da igual No da igual, muchachos Lo importante es seguir intentando We got the power No Si no hay piedras Si no hay piedras No pueden intentar Pero, 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 pero Pues qué bueno que me sale La neta Pues bueno, muchachos Esperemos que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan Por favor Díganos que désele ustedes Díganos también eso Por favor Y Con 30 piedras Tres caminos No lo dudes Pero Este Pues díganos Si van a ahorrar Para el summon Del LLR que viene O van a Gastar en este Ok Díganos Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.